No es rebel, rebel Vengo a hablarte otra vez De ser muy libre Yo no te quiero apesumbrar Y está bien que quieras hacerlo a tu manera Pero escucha atentamente el corazón De la locura que te envuelve desde hoy Que te abraza y te recuerda lo que amas Y perder lo que amas Y perder Solo el trueno brilla cuando llueve Ellos solo te aman cuando pueden Ellas como el viento van bien Es tan natural cuando lo entiendes Vengo a hablarte otra vez De estas visiones Y otros secretos que yo sé Soy solo yo que quiero deshacer tus sueños Hay un sueño que quieras vender De locura que te envuelve desde hoy Que te abraza y te recuerda lo que amas Y perder lo que amas Y perder lo que amas Y perder lo que amas Ella como el viento van bien Ella como el viento van bien Es tan natural si es que lo entiendes Solo el viento van bien Ellos solo te aman cuando pueden Ella como el viento van bien Es tan natural si es que lo entiendes, si es que lo entiendes, oh entiendes, oh entiendes. Gracias.